Es una realidad la implantación de la fibra óptica en nuestra ciudad. Dos empresas de máximo nivel, Vodafone y Telefónica, van a poder implantar fibra óptica en nuestra ciudad. La fibra óptica va a llegar, cuando estén desarrollados los cinco ramales previstos, a 15.700 unidades urbanas. También va a llegar a unos 50.000 locales comerciales. Todo esto está previsto para el próximo año 2015, como muy tarde, porque el despliegue, como bien saben los técnicos de la casa, se ha podido hacer con el menor impacto en la ciudad. No solo soporte la oferta máxima que tienen en estos momentos las compañías, que son los 200 megas, sino que va a soportar la posibilidad de tener en Benidorm el gigasimétrico, que es, para que todos lo entiendan, una conexión ultra rápida, algo parecido a lo que sería la NASA. Es decir, Benidorm va a pasar de ir en monopatín a ir en cohete.